Los hermanos de las diferentes iglesias de la zona oriental del país hicieron presencia en el ecosantuario Hermosa Provincia de la ciudad de San Miguel, donde se les hacía entrega de un reconocimiento por haberse graduado en sus respectivos niveles educativos, donde cada uno de ellos, con gran orgullo y satisfacción, lo recibían. Y es así que nosotros no podemos dejar, hermanos, de decir que si hay esta superación es porque hay apóstoles en la tierra. En esta ceremonia estuvieron presentes el pastor evangelista Aristides Navarro, quien dio apertura al evento, leyendo la carta que el santo apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, enviara a cada uno de los graduandos, haciéndoles sentir que está muy orgulloso de cada uno de ellos. También asistió el pastor evangelista René López, entre otros diáconos y ministros de la iglesia. Los hermanos de la iglesia y visitas que nos acompañaban, admiraban la cantidad de hermanos de los cuales se daba a conocer el nivel de superación que Dios está dando a su iglesia y que la bendición para sus hijos es grande, ya que de esta manera se está cumpliendo con el deseo apostólico de superación en la iglesia del Señor. La motivación principal la ha dado el santo apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón Joaquín García, de que siempre ha estado ayudándonos, motivándonos. Primeramente me siento muy feliz y agradecida con Dios y con el apóstol porque gracias a sus enseñanzas nos ha llevado, ha impulsado a llevar este logro y seguir adelante y nunca darnos por vencido. Al finalizar el evento, todos los graduandos a una voz y con el puño en alto expresaban que su respectivo nivel académico o profesión alcanzado está al servicio de su comunidad, cumpliendo con el deseo apostólico de superarse y servir cada vez más a la iglesia unido a su santo siervo. Con imágenes teco responsables en El Salvador, Centroamérica, informo para LLDM News, Jess Lee Arbaiza.